A ver, cuéntame todo desde el principio. Le dijo el otro día Ortega Cano a su hijo. Por ello, como conocer el principio es muy importante, hoy nos vamos al inicio de los tiempos con la historia del Génesis en emoticones del WhatsApp. Comenzamos. El Génesis. No es el Génesis, pero es Phil Collins que estuvo en un grupo llamado Génesis, ¿vale? Esto lo aceptamos. En el principio Dios, sí, es una berenjena, pero es que Dios puede ser lo que quiera, es Dios, está en todas partes. Dios puede ser tu amigo, de hecho. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero vio que estaba quedando oscurillo y cogió un micrófono de karaoke y dijo, se hace la luz, y la luz se hizo. Después Dios creó los mares, las flores, los pajaricos, apaquirrín, los koalas. Incluso la marihuana, sí, la marihuana también la hizo Dios. Finalmente Dios, esta vez ha cogido forma de periscopio, porque es lo que le da la gana a él, cogió un poco de barro que le había sobrado e hizo al hombre a su imagen y semejanza. El hombre al principio estaba contento en su nuevo lugar, se daba a sus paseos incluso algún bañito en pelotas. Pero empezó a aburrirse y pasó a darle un poquito a lo de la mazorca. Por ello solicitó a Dios, que hará cogido forma de fax, porque hace lo que quiere, que le hiciera una compañera para poder charlar. Bueno, sí, para poder charlar. Y Dios, que hará cogido forma de pulpo, cogió del hombre su costilla y creó a la mujer. En el paraíso Dios, que ahora es un mando de la Playstation, porque le da la gana, permitía a la pareja, a Danieva, hacer lo que fuera, montar a caballo, comer comida basura e incluso fumar marihuana. Todo salvo comer del fruto del árbol prohibido, que es este. Que no es más que una metáfora de que a Dan no podía pincharse a Eva. Casi más. La malvada serpiente cogió un micrófono de karaoke también y le dijo a Eva, no hagas caso, come del árbol prohibido, cómete de fruto, que Dios es un fantasma. Y Eva se la comió. Bueno, decía, la manzana, bueno, la mazorca es más o menos lo mismo. Y entonces Dios, que hará cogido forma de pintalabios, montó un pollo y se cagó en todo. Y expulsó del paraíso a Danieva. Una cosa más, dijo Dios con el micrófono de karaoke. A partir de ahora tendréis que ganaros el pan con el sudor de vuestra frente. Y como por mucho que rogaran a Dios que harás un tractor, no le dejaban volver al paraíso, a Danieva se dedicaron a pinchar. Y de esos pinchamientos, amigos, venimos todos los hombres de la tierra, incluido Paquirín. Es la una de la noche, más o menos una hora menos en Canarias. Estamos en el aire. Muchas gracias.